Hola a todos Después de la colaboración de Snoop Dogg con la banda MS Y tras la reciente colaboración con Ice Cube Venimos presentando nuestro Top 5 de banda rap Iniciando en el puesto número 5 con Acquit Quien nos muestra que también se puede hacer en inglés Con el tema Siempre, extraído del álbum Hoy, Ayer and Forever En el puesto número 4 tenemos a un exponente del rap chicano Extrayendo de su álbum Heads Up el tema Pura Tranza En el puesto número 3 tenemos a Too High Con el tema Wild Wild West El cual anteriormente había sido grabado en el estilo chicano Esta vez presentándolo en el estilo banda rap Ya era tiempo para que escuches algo bueno Y sientas el ritmo, controlar tus pensamientos Era un cabrón de este dieste Quieres ver un cartel De donde eres, lado el oeste Cuídate mucho porque si no está la muerte Si hay pleito con tu gente Porque son un par de huelles En el puesto número 2 tenemos a Azteca Con el tema Disfrutando Extraído de su álbum Sueño Americano Ay Azteca, no seas travieso Disfrutando de la vida con mujeres Noches y estas noches De primavera, vida trascendera y rapera Con esto pego Soy un mujeriego A todas yo las quiero Prefiero las buenotas Mamazotas con sus faldas y sus botas Es tiempo de gozar, festejar y bailar Esto va a estallar como una bomba sin tiempo Me encanta, sexy, si te ofendo lo siento No miento Como libro abierto me concentro Es muy cierto Como un maestro te advierto Soy experto Porque soy el mero mero un torero En el puesto número 1 tenemos la colaboración de Mr. Sancho con OG Playboy Extrayendo el tema del álbum Los Soldados En la fiesta Caminando bien tumbado A la discoteca Oliendo a Yesca Con cinco chicas bien buenas Todos los ojos sobre mi Siento la envidia que me rodea Tirándome tiros de puro tequila Bien pedo me tiro a putazos con el que quiera Espera Estoy con mis chicas tomando, fumando Espera Si sigues con esta mirada Te voy a tumbar en la tierra No hay manera que me arruines esta noche Después que te tiro al piso Me llevo tu jaina a mi coche Entonces Después de la boca Sigo con las barrandas Con todos mis compas Y las jainas Tomando bucanas Toda la noche seguimos tomando Hasta la mañana El trago nunca se acaba Y empieza la madrugada Oye mija Tenemos todo el día Para conocernos más Para que tú seas mía Oye mija Tenemos todo el día Para conocernos más Para que tú seas mía Este ha sido nuestro Top 5 Sabiendo De antemano Que existen infinidades de temas Los cuales son igual de buenos Disfrutemos del banda rap amigos Subtitulado por Jothee Subtitulado por Jothee Gracias.